¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Mining of Isaac Starfall Vamos a probar un mod, ¿vale? que me he instalado y tiene muy buena pinta Incluye a un personaje nuevo que se llama Gile Un nuevo objeto activable que es The Wand, la varita, que te permite hacer magia, ¿vale? Y ciertos objetos y demás, sin mucha dilación Vamos a probarlo ¡Gale! ¿Qué pasa chicos? ¡Qué guapo! ¿No? O sea, parece un sectario Tengo... Empiezas con la... con la ceremonia del Robes Pero claro, parece que no te activa ningún efecto Estos que veis aquí, arriba a la izquierda, como si fuese Tainted Isaac Son los hechizos, ¿vale? Los cuales solo puedes castear si tienes el mana El mana se consigue matando a enemigos, ¿vale? Bastante curioso Esto supongo que es... ¿Esto qué es? ¿Restock? The Heartglass, Little Gish Corazones negros, supongo que podré tener corazones rojos también, ¿no? Vale, por uno ¿Veis el mana arriba a la izquierda? ¡Uh! Absorbes las almas como si fuese la urna de almas O sea, y... ¿Hago así? Por ejemplo ¡Hechizo! ¡Pow! ¡Uh! Options Me encantaría poderme llevar options Cuatro de mana Pero... ¡Uh! Mi pregunta es... ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo sustituir los hechizos? O sea, ¿se podrán sustituir los hechizos? Yo imagino que sí, ¿no? Una batería aquí, timidilla Mmm... ¡Oh! ¡Quince monedas! Vale, me llevo mi hechizo Me compro options Igual tengo mis hechizos O sea, puedo utilizar, por ejemplo, Glass Cannon ¡Ah! Vale, los usa y se sustituyen Pero tengo varios iguales Soy bastante tonto Vale, se ha sustituido En cuanto lo usa, se sustituye Básicamente es un catalizador De objetos activos Que cargas matando enemigos Eso está bastante guapo, tío ¡Wow! ¡Qué cantidad de almas! Vale, ¿y esto qué es, gente? Esto es el restock Esto es un restock ¡El dado de seis! El personaje está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy, muy currado Bueno, como siempre Os dejaré el mod en... En la descripción del Discord, ¿vale? En la descripción del Discord, no En el canal del Discord IsaacMods Y la varita la podremos conseguir con otros personajes Eso estaría muy bien, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Hay hechizos más caros O sea, hay hechizos que gastan muchísimo Quizá a medida que vaya utilizando hechizos Me va dando más caros Puede ser, ¿eh? Me encanta que la gente tenga estas ideas tan originales Nunca había pensado el... Un mago, ¿sabes? Un mago con varita Que haga... Que haga hechizos de diferentes objetos activos Nunca lo había pensado Nunca se me había ocurrido ¡Olé! Una llavecita que me hacía falta Gracias Vale, quiero quitarme algunos hechizos Como este Por ejemplo Este también Quitarme este Me cae la flauta El de los portales La flauta de Pum De... De Pum Mira, Damocles 99 Un solo uso ¡Hostias! Vale, aquí puedo hacer por ejemplo así Ah, este es un nuevo ítem del... Del mod ¿Vale? Cigarrillo Ah, no puedo ver, tío No sé qué Tu disparo Si lo cargas Cuando dejas de disparar Liberas una cantidad de humo Que envenena a los enemigos A ver Cigarrillo Ah O sea Disparas Y cuando sueltas A ver Envenenas Qué fuerte Y qué asco ¿No? ¿Puedes tener aquí La sala secreta? No ¿Y aquí abajo? Creo que el... Digamos El hechizo Que te da Es al azar ¿Vale? No que te vaya dando Cada vez más caro Sino al azar La gente tiene unas ideas Más chulas Esto me curará, ¿verdad? Me dará un corazón Bien, puedo tener corazones Bien, bien, bien Gastamos esto El smelter Lo voy a utilizar también Paramos el tiempo No quiero utilizar esto Vale Uh Eh, las puertas de las salas Están como cambiadas ¿Verdad? Y por no coger ninguna llave Me he perdido la sala Bueno, no importa Eh, voy para abajo Justice Bien Oye, ¿y mi damocles, tío? No lo llegué a usar Quiero utilizar esto El restock este Eh, la varita se convierte en carga ¿Habéis visto? Yijú Vale, aquí me puedo llevar algo Que me interese Puedo hacer restock Esto es restock, supongo Ah, vale Es para cambiar los hechizos ¿Esto qué es? Ni idea Es para cambiar los hechizos Ya sé yo Hace falta algo Para cambiar los hechizos Sad bombs Really A ver, sulfur Muy guapo Libro de los muertos Cambiamos los hechizos Cupón Clicker La caja de mudanzas A ver si puedo utilizar el cupón ¿Le puedo sacar algún tipo de partido? Glass cannon Shoot the whoop Eh El le megetón Espérate Vamos a la sala secreta Odd mushroom Bueno, está bien Void Otro le megetón Espérate Esto es una locura Tío De personaje Magic eight ball Bueno, está bien ¿Qué pasa si nos comemos Algún objeto activo? ¿Lo utilizaremos con la varita? Esa es una buena pregunta, eh ¿Nos comeremos algún objeto activo Y lo utilizaremos con la varita? ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! Pero no No pongáis delante Melones Por ejemplo El matchbook ¿Hago así? Bueno, espérate Reliquia Puedo hacer una cosa Envenenale Coño, envenenale Ahí está Vale Mira, yo me llevo la reliquia Y la llave Me la puedo comer, ¿no? Uno de daño Perfecto Tenemos el vacío La tijera Esto no me acuerdo que era Ah, esto era el de ocho Las estadísticas, ¿no? Vale, un restock Librería Bien Me gusta Igual podemos sacar aquí Ah, dos libros Qué pena Book of Sins Micronomicón La varita Calidad 3 Ultimate Power Ah, bueno Espérate un momento Espérate, espérate, espérate Pumba Claro Herier Es tonto Lo tienes a huevo ahí Puedo utilizarla con la Blancard Dios ¿Cuántas almas me ha dado el puto gusano? Cada trozo te daba almas Un D6 aquí dentro Un D6 ahí dentro, tío Qué fuerte Qué fuerte Además, lo voy a reventar Reventar una máquina de esta Con un D6 dentro Estoy fumando porros Pero bueno, me da Ay, no pude coger el corazón Se puso arriba Vale, yo aquí puedo hacer esto Con Mr. Me Intentar llevarme esto, por ejemplo Grande Lindo La tienda de esta Diplopia Cuidado, eh Cuidado Que tenemos Diplopia No vayamos a perderlo Vale, puedo hacer así Por ejemplo Con esto Eh, ¿y mi Diplopia? ¿Por qué lo he perdido? Ha desaparecido mi Diplopia, tío ¿Por qué? Ah, vale, 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 vale Ya entiendo Los objetos que tienen una exclamación Desaparecen cuando usas otro hechizo Por eso me ha desaparecido Damocles Y por eso me ha desaparecido este también Claro Tiene todo el sentido del mundo Mira la estampita El libro de revelaciones La estampita La tienda Vaya por Dios Que locura Lo de los hechizos Que locura Espérate, me como la galletita Que rico Estoy a tope de vida Un regalo Un regalo, papi Vale, vamos a buscar la sala secreta Tengo muy poco daño Eso sí Muy, muy, muy poco Y si son Larynx Es de una carga Larynx No es de carga entera Qué pena Tiene sentido Eh, he perdido el regalo El regalo Pero, ¿qué pasa? Si el regalo no No tiene exclamación Qué raro Bien El regalo no tenía exclamación Caja de amigos No Bueno, sí Eh Qué fuerte El cosmos este ¿Cómo se llamaba? Genesis era, ¿no? Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Eh Marrow O speedball El anillo prefiero La verdad Purity Me encanta Purity Option o caos Caos Eh, revelaciones He perdido la varita Para siempre Me la hago aparecer No pasa nada Incubus Pero bueno ¿Qué son estos items, tío? Me gustaría Darme Megamush Porque es free win Bueno Diplopia ¿Puedo utilizar aquí Diplopia? Vale Ya tengo mi varita otra vez Utilizamos esto Eh 100 almas Para esto Bueno Hemos ganado más estadísticas Que antes, eh Eh, aquí me puedo hinchar almas Aquí te hinchas almas, eh Dámelo todo Papi Oh, que rico Alabaster Joder, que basura de ítems Me cago en mi puta madre Estampita Oh, tengo Megamush Tengo Megamush aquí Para activar Let's go Ole Los personajes que generan A otros monstruos Son tus aliados, eh Porque te cargan de almas Lo más grande Blah, 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 blah Vale, que cojo la Polaroid, ¿no? Sí Me gusta mi Polaroid Eco Chamber Eco Chamber es la hostia, eh Pero nada Odd Mushroom Eso No me va a llevar nada Podríamos tirar una Magic Skin Pero, nah Paso, a ver ¿Qué más tienes para mí? La estampita Venga Mmm ¿Qué más tienes para mí? ¿Qué más tienes para mí? Loco ¿Un D6? ¿Qué más tienes para mí? Vale, podemos tirar esto aquí Podemos tirar esto aquí Pan, pan Doble Delirium Esto era la estrella de Belén, ¿no? No, esto era lo de que te daba un objeto Ah, Fawn Soul Bien, me gusta Lol ¿Cuántas almas por ahí? Mira Pumba ¡Uh! El Sucubo Yotmur Vámonos Dios ¿Cuántas almas dan estos bichos? Dios Creo que dan tantas Porque creo que Creo que se consideran bosses Mira, Fawn Soul Me imitan todo Tiene esta varita, ¿no? Tiene esta varita Es la hostia A ver esto Una tienda de mierda Otro Old Mushroom O sea, otro Mega Mush, perdón Venga Me lo llevo Ole, ahí Clac, 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 clac Eh, ¿qué es esto? Epic Collector Es parte de todas las transformaciones En el juego Al recibir la transformación Será bufada ¿Cómo? Es un... Es como el amalgama Es como amalgama Me he transformado en fan guy Es como amalgama, tío Vale, ¿qué más tienes para mí? ¿Que me pueda valer? ¿El M-G-Ton? Pues ahora que mismo Me da igual La R-K ¡200 almas! La R-K ¡Loco! No puede ser Badding a Vax Vamos a matar a ese tonto ¡Coyoynet! La R-K Tócatela Tómatela Tómatela La R-K No, no la voy a utilizar Revelamos el mapa Madre mía Es que tengo Incubus Y Found Soul O sea Estoy multiplicando Almas aquí Almas Poder Madre mía Cada uno me da como Un huevo de almas Claro, pues se consideran Voces ¿Sabes? Creo que al considerarse Voces Te dan más almas Eh, tengo el máximo ya Madre mía Tengo el máximo de almas No puedo tener más ¿Ves? Aquí puede haber activado La R-K Mandó una mosca Qué raro Belzebub Vale, ¿qué más hay, tío? Otro Megamush El Smelter Me lo voy a comer Caja de amigos Vale Vale, esto Qué fuerte, tío Otra caja de amigos A ver si me das algo mejor ¿Qué es esto? Vial de sangre Eh, si un monstruo proyectil De este monstruo Me causará daño Después de la muerte del monstruo Soltará medio corazón Ah, vale No veo Berserk Megablast Vamos a utilizarlo El Megablast Eh, que Fawn Soul También tira el Megablast ¿Sabes? Míralo Esto es increíble Esto es increíble Este personaje es una locura Esaú Junior Gelo Jarrándose que Blah La varita está rota, Harry Mira, libro Los muertos aquí Y me hincho, ¿no? Otra caja de amigos Eh, Safety Cap No me interesa Damocles Venga, Damocles Por la cara DMG Obsessed Fan Dame algo guapo Antes de morirme Otro Megamush Bueno, esto es victoria asegurada, ¿no? Ey, Fawn Soul Lo ha muerto, ¿eh? Esto es un milagro Toma, tonto Toma, tonto Toma, tonto Toma, tonto Toma, tonto Jajajaja Eh, que chulada de personaje, tío Que hay aquí que me pueda interesar Nada, ¿no? Ey, había un objeto Coño, había un objeto nuevo ahí que no utilicé, tío Mira, la estrella de esto otra vez Era el alma de Eden, ¿no? ¿Alma de Eden era? No recuerdo ¡Qué locura de personaje! The Mind of Isaac Starfall Encima te cambia el menú también ¡Qué chulada! Chicos, espero que os haya gustado el episodio Que ha estado increíble Está muy divertido Tenéis el mod en el canal de Discord Pasaos si queréis Si queréis Y por Twitch Que lo tenéis en la descripción Un beso, un abrazo Gracias por todo Gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!